Nicaragua le concedió asilo político al expresidente Mauricio Funes y a su familia. Le tenemos los detalles y las reacciones que se están generando. La Fiscalía hizo nuevos señalamientos contra el órgano judicial, denunció presiones de magistrados para que no se realicen audiencias donde se procesan a jueces, abogados y empresarios. Un miembro del CAM y el presidente de una asociación de desarrollo comunal fueron asesinados en las últimas horas. También dos cuerpos fueron encontrados desmembrados. Hoy vence el plazo para que más de 200.000 salvadoreños que viven en los Estados Unidos se reinscriban al estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS. En los deportes, más sobre el nuevo escándalo que envuelve a la selección salvadoreña de fútbol. En el ámbito internacional, le contamos los estragos del huracán Newton a su paso por tierras mexicanas. Iniciamos con el detalle de los hechos. Nicaragua otorgó asilo político al expresidente Mauricio Funes, sus tres hijos y su compañera de vida. Esto fue confirmado hoy con la publicación La Gaceta, diario oficial del gobierno de ese país. Los detalles en el siguiente reporte. El expresidente Mauricio Funes podrá permanecer en territorio nicaragüense sin posibilidad de ser extraditado, de ser encontrado culpable por los delitos que se le imputan en El Salvador, gracias al asilo político otorgado el pasado 2 de septiembre, del que también ha sido beneficiado su núcleo familiar. El exmandatario, junto a sus tres hijos, entre ellos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, además de su compañera de vida Ada Michelle Guzmán, recibieron el respaldo del gobierno nicaragüense, que considera que sus vidas corren riesgo en territorio salvadoreño, algo que atribuyen a su lucha en pro de la democracia, la paz, justicia y derechos humanos. En la resolución se agrega que Funes es víctima de persecución, motivada por su afiliación política. La resolución del Ministerio del Exterior de Nicaragua llegó 24 horas después de la solicitud hecha por Funes, que el pasado 23 de agosto ya había negado a través de su cuenta de Twitter la intención de pedir asilo en la nación vecina. El exfuncionario negó además que se encontrara huyendo del país, pese a que las autoridades fiscales interceptaron un camión con sus pertenencias y las de su pareja. Este iba con rumbo a Nicaragua. Calificó el proceso judicial en su contra como un show político. A Mauricio Funes lo investiga la Fiscalía General de la República por cinco delitos que pudo haber cometido durante su mandato entre los años 2009 y 2014. Estos son peculado, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Vale agregar que no hay una orden de detención en contra del exmandatario que se convirtió en el primero en llegar al poder bajo la bandera del FMLN. El asilo político es un amparo o protección que se concede a personas que se encuentran en lugares que por las convenciones diplomáticas se consideran una extensión del territorio nacional, tales como las sedes de embajadas o consulados. Este es un informe de Cristia Resinos. Y en su cuenta de Twitter, el expresidente de la República, Mauricio Funes, ha dicho varias cosas. Vamos a revisar los últimos tuits. El primero de ellos, estando en El Salvador, recibí mensajes, entre comillas, de fuerza de derecha que aseguraban que una vez en el país atentarían contra mi integridad física. Mucho más abajo, tengo fundadas razones para asegurar que existe un plan de atentados de la extrema derecha en mi contra. Por eso solicité asilo y protección. Otro tuit del expresidente Mauricio Funes reaccionando precisamente a este asilo que ha dado Nicaragua. El asilo solo busca garantizar protección frente a la persecución. No he renunciado a enfrentar el proceso judicial ni a probar mi inocencia. Tengo más de tres meses de estar realizando una consultoría en Managua. El asilo político lo tramité ante el gobierno apenas unos días atrás. Así como ese, hay muchos. ¿Qué reaccionan? Bueno, el secretario de comunicaciones de la presidencia habló sobre el asilo que le fue concedido al expresidente Funes en Nicaragua. La periodista Raquel Herrera con una información en el siguiente enlace. Raquel, buenas tardes. ¿Qué tal, Jennifer? Muy buenas tardes. Como una decisión personal ha calificado el secretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, la decisión del expresidente Mauricio Funes de solicitar asilo que le fue dado por el gobierno de Nicaragua. Escuchemos sus declaraciones. Lo que podemos señalar como gobierno es el recurso del asilo no requiere el posicionamiento político del gobierno del país de origen de quien solicita el asilo. La solicitud de asilo es una prerrogativa de cualquier persona que lo considera pertinente y es decisión del país requerido, en este caso Nicaragua. El expresidente Mauricio Funes ha asegurado que su decisión de solicitar asilo político al gobierno de Nicaragua es porque es un perseguido político. Así lo ha manifestado a través de su cuenta de Twitter. El secretario técnico de la presidencia prefirió mantenerse al margen de estas declaraciones y aseguró que ellos como gobierno no darán una postura en relación a la solicitud del exmandatario. Hoy tendrá el expresidente Funes razones fundamentadas para sentirse perseguido no por nuestro gobierno sino por otros actores institucionales o políticos de este país. Tendría que ser el propio expresidente Funes el que aclare cuáles son los actores políticos en este caso que ejercen persecución sobre su persona. Jennifer y Armando, esas eran las declaraciones del secretario de comunicaciones de la presidencia en torno al asilo político que se le ha dado al expresidente Mauricio Funes por parte del gobierno de Nicaragua. Hasta aquí llegó mi informe, más detalles en nuestra emisión de las ocho de la noche. Gracias Raquel, buenas tardes. También el vicepresidente de la república habló sobre el asilo al exmandatario Mauricio Funes en Nicaragua. Veamos qué dijo. Entendemos que es una decisión personal del expresidente Funes. Habrá que ver todo el procedimiento y los mecanismos que se han utilizado y los argumentos que han sustentado. Nosotros siempre vamos a seguir haciendo el trabajo que corresponde en el marco de la institucionalidad que tenemos en marcha. Creo que los debidos procesos se tienen que seguir garantizando y si existe, como está planteado, situaciones que puedan ser de alguna manera de rechazo o de no conformidad por alguien. Y tenemos más reacciones sobre el asilo político solicitado por el exmandatario Azucena Sandoval. Nos amplía desde la Asamblea Legislativa. Buenas tardes, Azucena. Muy buenas tardes, compañeros. Efectivamente, durante el transcurso de la mañana, los diputados de las diferentes fracciones legislativas han reaccionado ante la petición del expresidente Mauricio Funes de solicitar asilo político a Nicaragua. La diputada de Arena, Margarita Escobar, ha condenado la petición hecha por Funes. Por su parte, el diputado Guillermo Gallegos asegura que el expresidente no tiene por qué temer del sistema salvadoreño. Escuchemos. Aquí lo sustantivo es que Mauricio Funes no es un perseguido del Estado por sus ideas políticas. Él es una persona investigada por presuntos actos de corrupción. Así de claro. Y sobre esa segunda parte tiene que rendir cuentas. Aquí lo que hay es ya una manera de escapar la investigación y la posible responsabilidad que se deduzcan de cualquier procedimiento legal aquí en el país para investigar posibles actos de corrupción. Yo personalmente creo que en el país no hay persecución política y no creo que la fiscalía lo esté persiguiendo políticamente o que el fiscal se esté dejando influenciar políticamente para hacer una persecución. Yo creo que el presidente, expresidente Funes debería de verse sentido seguro que aquí no iba a haber ese tipo de persecuciones. Por su parte, uno de los diputados del partido FMLN asegura que no respaldan ni rechazan ni condenan la decisión del expresidente Funes. Yo más bien creo que hay a la base una venganza de aquellos sectores que sintieron limitados a poder seguir gozando de los privilegios del Estado. Es una decisión que a nadie le tiene que pedir permiso. Es una decisión de él. No tenemos por qué respaldarla ni rechazar ni condenarla. Sencillamente creemos que él se siente perseguido y es una decisión que ha tomado. Lo que sí creemos que él espero que tenga la oportunidad de defenderse en el tribunal de las acudaciones que le imputan. Una nota completa de estas reacciones de los diputados se la vamos a presentar en la siguiente edición de Noticias. Desde el Palacio Legislativo regreso la señal. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes para ti también. Vamos a cambiar de tema. En la entrevista Hechos AM, diputados que conforman la comisión de antejuicio contra el general Atilio Benítez confirmaron que tienen 60 días para decidir sobre el fuero del militar. Quien está grave de salud. Veamos. Estos tres diputados forman parte de la comisión que decidirá si le quita el fuero al general Atilio Benítez, señalado por la Fiscalía de Tráfico Ilícito de Armas. El meollo ahora es la salud del militar, luego que un hospital privado confirmara que está en estado de coma. Estamos en ese compás de espera que le hemos dado de 15 días. Entendemos que el estado de salud hasta este momento va mejorando. Y si el propósito, como ha dicho por ahí alguien, es llegar a otros, pero a mí me parece mezquino, mezquino que tú te acabes a una persona, que tú te acabes a una familia por llegar a otros. Pero no solo la salud del general está dando de qué hablar dentro de la comisión, sino la supuesta injerencia de Estados Unidos. El FMLN insiste en esta teoría, dado que la familia del general le fue retirada su visa norteamericana. Delicado, porque él es un embajador. Todavía es embajador. Si la intención de quitar la visa es mandar una señal, también es delicado. Culpan a la embajada de los Estados Unidos, que no le llaman así, sino que tienen un nombre peyorativo para llamarlos. Culpan a un golpe suave, pero en realidad nunca asumen su responsabilidad. Creo que este es el momento para que el gobierno, el FMLN, apoye estos esfuerzos y que no esté señalando a terceros, sino que asuman su propia responsabilidad de lo que está sucediendo. Y los rumores de la posible injerencia viene porque el partido Gana se reunió hace unos días con la embajadora Jean Mainz para externar su preocupación por la corrupción y no precisamente por el caso Atilio Benítez, según Mario Tenorio. No hablaron expresamente del caso del general Benítez. En ningún momento hablamos del caso del general Benítez. Nos concentramos en dialogar sobre esos temas, sobre la situación política de El Salvador. Y mientras se carman las aguas por el tema de Estados Unidos, la comisión volverá a reunirse en 15 días para analizar el requerimiento y decidir si quitar el fuero. Por hoy han solicitado a la Fiscaría el expediente del caso que se traduce en 16 cajas, cada una con 2.000 folios. De ser posible, vamos a escuchar testimonios. Esto, si la defensa lo solicita. Pero la Asamblea debe de verificar, porque los indicios para declarar que hay lugar o no a formación de causas deben de partir del análisis, hoy sí ya del análisis del fondo del asunto, es decir, de lo que la Fiscalía ha presentado. En más hechos, la Fiscalía denunció presiones de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que no se desarrolle una vista pública de la estructura conocida como la conexión que está integrada por jueces y pandilleros. El periodista Raúl Hernández nos amplía la información. Buenas tardes, Raúl. Efectivamente, muy buenas tardes. Un saludo en Estudios Centrales de Noticiero Hechos, informando desde la Fiscalía General de República. Este día, las autoridades del Ministerio Público denunciaron supuestos actos de corrupción en el proceso judicial que se lleva en contra de la estructura La Conexión de la Zona Oriental del país. Esta estaba integrada supuestamente por miembros de pandillas, además jueces fiscales, abogados y empleados públicos. Se le señala de delitos, por ejemplo, narcotráfico y el cometimiento de algunos homicidios. La denuncia es que se estaría retardando el proceso judicial, en este caso la vista pública, para que ellos, luego de dos años, queden en libertad porque fueron capturados en 2014. Veamos qué fue lo que dijo la Fiscalía referente a esta denuncia. Hemos tenido información de fuentes fidedignas de que aduciendo un falso espíritu de solidaridad se pretende trasladar al juez que está conociendo de esta causa hacia otro tribunal. La preocupación para esta representación fiscal se basa en el hecho de que ya transcurrieron tres meses en donde desfiló todo el elenco probatorio y cualquier cambio de juzgador en este momento vendría a causar graves perjuicios a ese proceso. Incluso el Ministerio Público señala a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia estar detrás de estas presiones para que este proceso judicial no avance y así las personas puedan quedar en libertad. El mensaje equivocado que se le manda a la población y a las personas que cometen delitos sobre cómo funciona nuestro sistema de justicia y, por supuesto, que nos preocupa muchísimo el tema de los términos procesales. Muchas de estas personas han cumplido ya sus dos años en detención provisional, lo cual les facilita la posibilidad de obtener una libertad inmediata a través de los diferentes recursos que cuentan y, por tanto, enfrentar la posibilidad de que, al igual que los otros, no se mantengan dentro del proceso. Esta es la información que les tenemos a esta hora de la tarde para los amigos televidentes de Noticiero Hechos. La estaremos ampliando en la emisión estelar. Regreso con ustedes hasta los estudios principales. Pásen buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Raúl. En más, la Secretaría de Transparencia y el Instituto de Acceso a la Información Pública informaron la desclasificación de más de 4.000 documentos que permanecían en reserva. Las instituciones aún trabajan para revelar los 1.329 documentos que continúan pendientes. Hemos terminado la primera fase de este proceso con 36 de las 86 instituciones relacionadas con el Poder Ejecutivo y encontramos que al inicio teníamos un universo de 5.467 reservas y, al finalizar esta primera etapa, se han reducido a 1.329 reservas. Esto implica una reducción del 76% de reservas en lo que tiene que ver con el órgano ejecutivo. En otra información, varios crímenes se han registrado en las últimas horas. Entre las víctimas, el presidente de una asociación de desarrollo comunitario. José Olegario Navas, de 50 años, estaba descansando en la tranquilidad de su hogar, ubicada en la comunidad Tierra de Gosen, lote número 4 de Lourdes, cuando varios sujetos llegaron a su puerta y lo asesinaron. Es una persona que vivía él solo. En el palocero vinieron unos sujetos y le asustaron varios disparos. José era síndico de la directiva de Adesco en la zona, la cual es asediada por grupos delictivos de otros sectores aledaños, por lo que no se descarta que estos grupos hayan perpetrado este hecho. Tenemos conocimiento, es síndico de la directiva de aquí, de esta comunidad. No hay móvil del porqué que... Ustedes conoce, ahí en el curso de la investigación pues va a seguir su curso y posiblemente dar con los responsables del hecho. Hay un directivo de aquí de la zona, pero como aquí, por lo menos hay un... Trajo cuatro directivos diferentes, y se pelean a veces, pedacitos, que esta es mía, que esta es de la otra. Por este crimen, las autoridades no han registrado capturas, pues la oscuridad del lugar y la falta de testigos han impedido un rastreo de parte de las mismas para dar con los responsables, por lo que las investigaciones serán quienes determinen a los presuntos responsables. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y no fue lo único. Esta mañana, un empleado de la alcaldía del Puerto de la Libertad fue asesinado cuando se dirigía hacia su trabajo. La víctima laboraba como agente municipal y según las autoridades fue interceptado por sujetos que lo atacaron con arma de fuego en la zona. Llegó el alcalde del municipio, Miguel Jiménez, quien mostró su repudio ante este crimen. El miembro del CAN, una persona muy disciplinada, responsable en sus obligaciones, un buen compañero y sí, es lamentable esta situación que estamos viviendo, de la delincuencia que tenemos a nivel nacional. ¿En qué sector trabajaba él ahí del CAN? Era miembro del CAN. 14 meses, no, daba seguridad a todos los bienes de la alcaldía. Y los cadáveres de dos personas fueron encontrados desmembrados en distintos puntos de San Salvador. Uno de los cuerpos fue localizado al interior de bolsas y sábanas en una canasta de pan en el kilómetro 10 de la calle que conduce hacia Santo Tomás. La víctima no pudo ser identificada y según las autoridades tenía entre 20 y 30 años de edad. El otro cadáver fue localizado en la colonia Providencia y calle Madrid de San Salvador. Según las autoridades, la víctima era un hombre de aproximadamente 40 años. 17 policías fueron detenidos en vías de investigación tras enfrentamiento armado en San Rafael Oriente, en San Miguel, en donde tres supuestos pandilleros murieron. Esta información fue confirmada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública. En el caso de estos intercambios de disparos, el inicio de procedimientos contra personal de la Policía Nacional Civil. Nos preocupa el estado legal de los miembros de la institución que participan en este tipo de eventos. No obstante, luego de ocurrir un hecho de esta naturaleza, es necesario seguir una investigación. Bueno, colaboramos directamente con la Fiscalía General de la República. Es necesario, tras un hecho de esta naturaleza, sobre todo en aquellos en los cuales se producen personas fallecidas o lesionadas, seguir una investigación, aunque muchas veces pueda parecer perfectamente claro, desde el mismo lugar de los hechos, cómo estos ocurrieron. Hacemos nuestra primera pausa. Ya unimos, quédense con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de conocer cómo está el tráfico en algún punto de la capital, por eso nos enlazamos con nuestra unidad motorizada. Y es que ahí está Gerardo Borja. Gerardo, adelante, ¿por dónde te encuentras? Muy bien, Armando, muy buenas tardes. Saludos a ustedes y a las personas que nos muestran con noticias de hechas. Nos encontramos exactamente en la avenida Jerusalén, en el sentido que conduce el Rondel Mazarrera. ¿Cómo se encuentra el tráfico vehicular? De igual manera, hacer la mención de que está un poco nocturno para las personas que van a salir de estos lugares. Temen en incógnita que hay posibilidades de lluvia según lo que nosotros logramos percibir en este momento que nos encontramos en esta arteria especial. Por supuesto, Gerardo, estamos viendo que en ese lugar se encuentra un semáforo. Sin embargo, no siempre es la causa del tráfico que se genera en el lugar. Eso a pesar que ya se habilitó el túnel en el Mazarrera. Está fluyendo, Gerardo. Claro, Armando, por lo que veo tanto en el carril que viene desde el Rondel Mazarrera, sobre la avenida Jerusalén, hasta el paso multinivel Naciones Unidas, como viceversa. Claro, claro, Armando, así es. En los dos carriles, tanto el de atento como el de descenso, sin complicaciones. Puede haber bastante influencia de vehículos incorporándose a los túneles para poderse incorporarlo a lo que sería la avenida Mazarrera Norte. Y nosotros vamos a pasar por la parte de arriba, ya que estamos en vivo. Y si pasamos por el túnel, pues la señal se nos podría ir. Por supuesto. Y también la panorámica que nos ofrece el volcán de San Salvador. Pareciera que se esperarían lluvias, por lo que se mira ahí esa nube. Exactamente, Jennifer, como ya lo mencionaba, está parcialmente nubial, así que pienso yo que en horas de la tarde, pues, esperaríamos lluvias. Perfecto, Gerardo, cuando son la una de la tarde con cincuenta y seis minutos, queremos agradecerte por el enlace. También agradecerle a todas las personas que nos están escribiendo y nos están sintonizando a esta hora de la tarde vía Facebook. Recordemos que somos el primer y único noticiero que transmite todas sus emisiones a través de esta red social. Por supuesto, y también contamos con contenido exclusivo para Facebook a las cuatro de la tarde. Usted tiene un avance completo de noticias. Gracias, Gerardo. Gracias por todos los comentarios que nos están haciendo llegar a través de nuestra página de Facebook. Gracias. Usted ve, buenas tardes. Buenas tardes para ti. En más noticias, sindicalistas de salud continúan con las medidas de presión para exigir el pago del escalafón. Hoy nuevamente salieron a las calles a protestar. ¡Que se cumpla el escalafón para el 2017! ¡Escalafón! Nuevamente los diferentes sindicatos y asociaciones de salud salieron a las calles. Esta vez la protesta llegó al Ministerio de Salud en el centro de la capital. Restringiendo el paso vehicular. Dicen que no quitarán el deuda en renglón hasta que se garantice el cumplimiento de la ley del escalafón para el próximo año. Porque es una ley de la república y no la pueden estar violentando. No es posible que aquellos que nos enseñaron a luchar hoy nos quieran quitar lo que con lucha hemos ganado. Este incentivo lo ganamos en un momento que nos hacen una evaluación por un desempeño laboral. No nos lo están regalando. Se mantendrán firmes en que no aceptarán nuevas propuestas para el pago del escalafón, al menos para 2017. Y que las medidas podrían incrementar incluso a nivel nacional en caso de no llegar a un acuerdo. Nosotros queremos que para el 2017 se cumpla la ley del escalafón tal y como está, sin omitir nada. El escalafón la logramos después de un paro de un mes. Y fue así como logramos la ley del escalafón. Entonces estamos también dispuestos a defenderla y no importa si para eso tenemos que irnos a acciones de hecho. Podrían ser las suspensiones de labores. Estas acciones protagonizadas por empleados de salud iniciaron desde que las autoridades anunciaran que no se cuenta con los recursos suficientes para pagarlos más de 28 millones de dólares en concepto de escalafón. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Marcela Rivera. ¿Y qué dicen las autoridades de salud? Bueno, la ministra Violeta Mejiba nuevamente se pronunció ante las protestas de los empleados de salud que exigen el pago del escalafón. En esta ocasión remarcó que habrá sanciones para quienes incumplan sus deberes. Está hartamente expresado en la ley que no se pueden abandonar los servicios de salud. Y cuando alguien abandona los servicios de salud ya sabe a lo que se atiende. Que eso no lleva a nada, sino que lo que lleva es a inhibir el derecho de la población al acceso a la salud. Así de puntual, no es una afectación al gobierno, es una afectación a nuestra población. Y según el Ministerio de Salud, la lactancia materna ha incrementado hasta un 47%, pero buscan sumar más esfuerzos para evitar que las madres de familia utilicen sustitutos para alimentar a sus recién nacidos. Si usted sustituye la lactancia materna por la leche de fórmula, la posibilidad de interferir en el crecimiento y desarrollo de su bebé es alta. Según el Ministerio de Salud, amamantar al recién nacido es clave para una buena nutrición. En El Salvador, solo un 47% de mujeres la practican. La lactancia materna juega un papel fundamental. ¿Por qué la lactancia materna? Porque es un alimento insustituible. Es un alimento que le da a la niñez fortaleza física, fortaleza biológica, fortaleza inmunológica y fortaleza emocional. Por lo tanto, la lactancia materna para nosotros en el Ministerio de Salud tiene una gran importancia. En los últimos años, algunos esfuerzos para mejorar la lactancia materna en el país propició una reforma al Código de Trabajo, que brinda una incapacidad de hasta cuatro meses posparto. Además de otorgar permisos de lactancia para que trabajadoras puedan ausentarse una hora laboral y amamantar a su bebé. Sin embargo, aseguran que no es suficiente. Las limitantes que tiene nuestro país es que tiene que aumentar el número de días de lactancia materna exclusiva. Algo bien importante también en el tema nutricional son todas las medidas de política que se han venido tomando. Por ejemplo, el haber aumentado la licencia de maternidad cuatro semanas más. La licencia posparto, eso da un poco de más chance de que la mujer se quede en su casa y todavía practique más lo que es la lactancia materna con su niño. Para dar un nuevo impulso en El Salvador, el Ministerio de Salud junto al Centro de Apoyo de Lactancia Materna y organismos internacionales construirán una propuesta de país que será presentada en la segunda cumbre en nutrición para el crecimiento a realizarse en 2017. La experiencia de dar lactancia materna es también un beneficio enorme para la madre, porque la gratificación de ver a su hijo siendo amamantado por usted crea un nexo emocional que va más allá de lo que podríamos decir desde el punto de vista sensorial. Es algo extrasensorial. De presentar la propuesta ante la cumbre internacional, las autoridades esperan convertir la nutrición y lactancia materna en prioridad para acordar compromisos y ejecutar programas. Con imágenes de Enrique López, este es un reporte de Néstor Hernández. Cambiamos de tema. La Asociación Azucarera de El Salvador realizó la clausura de la primera promoción de la capacitación en buenas prácticas agrícolas del cultivo de caña de azúcar. En él participaron al menos 100 productores de ese sector. Estamos graduando el primer grupo de cañeros, caporales, administradores de fincas de caña, que recibieron capacitación en el manual de buenas prácticas agrícolas. El manual de buenas prácticas agrícolas lo que pretende es asegurar que cultivar caña de azúcar sea siempre rentable, pero que a la vez trabajemos con responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Que entendamos que para ser rentable tenemos que entender que tenemos impactos positivos y negativos en el medio ambiente y en nuestro entorno social. Si tiene familiares en Estados Unidos, esta información es muy importante. Hoy finaliza el periodo de reinscripción al estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés. Los compatriotas que aún no han realizado el trámite pueden acercarse a la red consular salvadoreña en Estados Unidos. La vigencia de la nueva extensión es de 18 meses, que comprenden el 10 de septiembre de 2016 al 9 de marzo del 2018. Data Red, haga negocios. De la continuidad nos ocupamos nosotros. En otra información, dos vehículos tipo sedán colisionaron contra un camión en el bulevar de Los Próceres. En el accidente no resultaron lesionados, sin embargo, generó tráfico vehicular desde tempranas horas de la mañana. A continuación, vamos con información empresarial. En el mes de la independencia patria se unen Super Selectos, Fundación Calleja y Nosotros Ediciones, organizaciones 100% salvadoreñas, para conmemorar el 195 aniversario de la independencia de El Salvador, a través de la campaña denominada Todos Somos Salvadoreños. Nescafé, Dolce Gusto, anuncia el lanzamiento de su nueva y emocionante campaña mundial, La Creatividad Reinventa a los Clásicos, presentando al ganador del premio Grammy como compositor musical, Will.i.am. Conozcamos cómo estará el clima para las próximas horas. Con Linda Cruz. Linda, adelante, ¿qué nos depara el clima? Gracias, muy buenas tardes. Y les cuento que para este día se espera la presencia de abundante nubosidad, esperando también tormentas y lluvias. Estas especialmente en horas de la tarde y noche, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica y chubascos, de moderado a fuerte intensidad, sin descartar vientos rafagosos que las acompañen. Y también, pues, estas precipitaciones tienen probabilidad para todo el territorio, especialmente a lo largo de la cordillera volcánica. Vemos ahorita en pantalla los lugares del territorio en donde hay o podría haber presencia de lluvia. Son varios. Podemos ver diferentes lugares como, por ejemplo, Nueva Concepción, cerca también de la zona central San Salvador, por la zona de Santiago de María, también cerca de San Miguel hay algunos lugares y así diferentes zonas con distinto desplazamiento en la probabilidad de lluvia que esos tienen. Recordemos que esto será especialmente para horas de la tarde y noche. Pero también es importante conocer que las temperaturas se presentan sin cambios significativos y conozcamos a detalle las mismas. Iniciando con San Salvador, la zona central, con una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados, las tres zonas teniendo un cielo parcialmente nublado. Y de igual manera que San Salvador, revisamos Santa Ana, si se fijan, las mismas temperaturas, 32 para la máxima y 18 para la mínima, pero revisamos también la zona oriental, es decir, San Miguel, con una temperatura máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. Así que recuerden no olvidar ese paraguas que probablemente va a ser de mucha utilidad, sobre todo ya en horas avanzadas de la tarde, mucho cuidado si usted conduce también con las carreteras listas y en horas de la tarde si percibe calor, hidratarse como es necesario, sobre todo niños y adultos mayores. Con estas recomendaciones y con esta información del clima, le pedimos que nos acompañe a una pequeña pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. Gracias por estar con nosotros. Le comentamos con el propósito de facilitar los servicios que la demanda hace de la población. La policía inauguró en el municipio de Senzuntepeque una base comunitaria. El periodista Antonio Valladares se encuentra en la zona y nos amplía la información. Antonio, te escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros en el estudio. Así es, nosotros nos hemos desplazado hasta el departamento de Cabañas, específicamente en la comunidad El Tiangue, que se ha desarrollado acá. Bien, este día la institución policial ha dado paso, o más bien la inauguración, de la base comunitaria de Senzuntepeque. Esto estaría ayudando a que al menos seis colonias de los alrededores de la comunidad El Tiangue se vean beneficiadas. Esta albergan a más de 15 mil personas. Nos encontramos con el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, que nos va a explicar un poco más acerca de la actividad que se llevó a cabo este día. Bienvenido, director. Si nos puede explicar un poco más acerca de la actividad. Buenas tardes. Efectivamente, este día estamos inaugurando una base de policía comunitaria que para la veleración de Cabañas es muy importante. Se ubica aquí en la comunidad El Tiangue, donde su ubicación es bastante estratégica, por cuanto que abarca una serie de comunidades y centros educativos muy importantes. Como usted decía, seis comunidades, pero también hay tres grandes centros educativos que se cubren con nuestra base. Esta infraestructura ha sido construida con fondos de la cooperación japonesa y también con una contrapartida de la alcaldía municipal de Senzultepec, que su costo global es de 100 mil dólares. Y nosotros pretendemos albergar aquí a 19 miembros de la institución que desarrollarán sus actividades tanto de patrullaje como de policía comunitaria en las proximidades. También esta instalación cuenta con todas las condiciones para atender al público por cualquier necesidad que se presente. Y eso da facilidades de descanso y de trabajo para nuestro personal, lo cual dignifica nuestra actividad. Realmente, como veíamos hace un momento, la incidencia electiva en el departamento de Cabañas ha diminuido sustantivamente. El primer trimestre lo cerramos con un promedio de 15 homicidios mensuales. El mes pasado se tuvieron seis. A esta actividad del mes de septiembre no tenemos ningún solo homicidio y eso es bastante positivo para el trabajo que realizamos. Y sin duda esta base de policía comunitaria se va a convertir en un punto importante de seguridad por cuanto es que su ubicación no es muy establecido. Muchas gracias, director. Bien, esta es la información que les tenemos hasta este momento. Nosotros les estaremos ampliando en la siguiente emisión de Hechos a las 8 de la noche. Por el momento retornamos la señal al set principal. Feliz tarde. Gracias, Antonio. Muy buenas tardes para ti. Y hoy las autoridades de la Academia Nacional de Seguridad Pública y el gobierno celebraron el 24 aniversario de la fundación de la institución. El director aplaudió los importantes logros que se han obtenido a través de los años. Entre estos, que el 30% de los alumnos de la identidad sean mujeres. El principal logro en los 24 años de existencia de la Academia Nacional de Seguridad Pública es haberse consolidado como la institución rectora de la formación policial en El Salvador, tal como fue acordado por el Pacto de Paz de 1992 y tal como también se expresa a través de la legislación en materia de seguridad pública en el país. Consolidar el trabajo de la PNC, configurarla como un nombre institucional de formación policial ha significado que ha formado como nuevos policías a más de 30.000 personas. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo. La verdad es que hay que esperar cómo cierra El Salvador esta participación y por supuesto los detalles del caso Padilla. Compañeros, ustedes nos tienen mucha más información. Gracias Zuli por la información deportiva que nos brindas. Y Armando, queremos compartir a los amigos televidentes que el rector mayor de la congregación salesiana estuvo de visita en el país. Enhorabuena, veamos cómo se desarrolló este encuentro. El padre Ángel Fernández, rector mayor de los salesianos en El Mundo, se encuentra en El Salvador y se ha reunido con los jóvenes. Su mensaje es contundente, trabajar para revertir el clima de violencia que afecta en gran medida a la juventud. Yo sigo convencido de que hay que animar a la sociedad salvadoreña y especialmente a los jóvenes que están en el mundo salesiano a que sean alternativa a la cultura de la violencia. Ellos tienen que ir generando otro tipo de cultura y otro tipo de mirada de país y de paz. Pero también se refirió al tema de educación y esto fue lo que nos dijo el padre Ángel. La educación es la mejor inversión que puede hacer un país en cualquier parte del mundo. Miren, hay un dato que creo que es interesante. Está reconocido mundialmente que los niveles más altos de calidad educativa están en la Europa del norte, 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 donde los mismos docentes son de una gran cualidad, están bien remunerados. Y sinceramente, todo lo que podamos hacer en una inversión de gran calidad con proyecto en la educación de nuestros muchachos, muchachas jóvenes es un sembrar para un futuro de sociedad exitosa. La visita del décimo sucesor de Don Bosco no pudo ser más oportuno, sostienen los jóvenes que lograron escuchar su mensaje. Tal parece que los problemas que adolece la juventud salvadoreña fueron los puntos exactos que abordó el religioso frente a cientos de jóvenes de todo el país. Habló con nosotros ahora en la mañana y él nos decía que le preguntábamos qué hacíamos nosotros los jóvenes para ayudar a todos aquellos que andan en la delincuencia. Nosotros, él nos dice, para comenzar nosotros debemos de creer en nosotros mismos que tenemos la capacidad de poder cambiar a la sociedad. El padre Ángel nos dice claramente, como acaba de decir, que nosotros somos los jóvenes de la actualidad, nosotros venimos a cambiar lo que va a ser en un futuro. Lo que él siempre nos ha dicho y siempre recalga es que no tengamos miedo, que podemos cambiar la sociedad y que él sabe que al menos dentro de 10 años el salvador no va a seguir siendo el mismo. En su mensaje, el sucesor de Don Bosco insistió a los jóvenes la necesidad de comprometerse con el salvador para construir un futuro prometedor en paz, lejos de violencia. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe de Gerber Vázquez. Vamos a conocer nuevamente cómo están las condiciones del clima y para esto vamos a ver el mapa del ESNET porque se ven precipitaciones sobre todo en la cordillera volcánica. Así es, se ven precipitaciones, usted ubíquese por donde vive y vea cómo se encuentra la situación del clima a esta hora de la mañana. Se ve bastante complicado en la zona de Chalatón. Por supuesto, y la meteoróloga del Centro de Monitoreo de Amenazas, Sandra Yanira Martínez, nos amplía esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Una mañana muy soleada, calurosa y con una intensa radiación solar hemos tenido este día y a esta hora del mediodía tal vez también observamos un gran desarrollo nuboso que se ubica ya sobre la zona norte y la cadena volcánica del territorio. Esto dará paso para que en horas de la tarde y la noche tengamos esas lluvias y tormentas de moderadas a fuertes. Vienen con fuerte actividad eléctrica y también vienen acompañadas de vientos rafagosos. Todo esto es producto del paso de una vaguada sobre el territorio nacional o sea, una ondulación en el flujo del este el cual trae abundante humedad y es por ello que favorece las condiciones que vamos a percibir para esta tarde, noche y también parte de la madrugada. Así es que desde ya está informada usted que vamos a tener lluvias y tormentas para lo que resta de este día martes. Y eso es todo en cuanto al tiempo, adelante. Gracias por este informe. Gracias, Sandra. Bien, despedimos de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Gracias, Sandra. 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 Gracias, Sandra.